Hola a todos, ¿cómo están? Amigas, amigos, bienvenidos. Estamos felices de recibir el día de hoy a una gran actriz mexicana, se llama María Aura Boullosa, y ha participado en películas como ¿Y tu mamá también? Niñas mal, Pastorela y Arráncame la vida. Ha estado en series de televisión como Los Héroes del Norte, El César y algunas otras de gran relevancia también. Acompáñenme a conocerla. Hola amigos, amigas, bienvenidos, amigos de Julio Magazine, felices de estar nuevamente platicando con ustedes y llevándoles a casa, a sus celulares, a donde nos puedan ver, información interesante y sobre todo personajes maravillosos que admiramos siempre. El día de hoy tengo el privilegio de compartir esta charla con una gran, gran actriz mexicana que aparte viene de una familia artística, literaria y este universo lleno de palabras, de sueños realizados, que es algo que aprecio mucho platicar siempre con gente de sueños realizados y está conmigo hoy, este, María Aura Boullosa. Así que, bienvenida María. Gracias, muchas gracias Kike, pues muy contenta de poder platicar contigo hoy y de estar aquí en Chiapas, que por desgracia nunca había venido, pero por fortuna ya vine y ahora sí no me quiero ir nunca porque ha sido un viaje hermoso, pues conocer varios lugares y a las personas de aquí y pues estar en la feria del libro de la Universidad Autónoma de Chiapas ha sido hermoso y ayer leí unos poemas de mis papás y fue una noche mágica, muy especial, así que muy contenta de estar aquí contigo platicando. Muchas gracias. Estuvimos ayer ahí en la lectura de poemas y este, déjame decirte que fue una experiencia que honestamente no me esperaba, o sea, sabemos que empezaste a hacer estas transmisiones en pandemia de leer poesía y el trabajo de tus papás es maravilloso, también yo no tenía la oportunidad de conocerlo y a partir de este esfuerzo que se dio natural para ti, pudimos conocer su trabajo, pero ayer yo me llevé un aprendizaje maravilloso, fue muy constructivo para mí, esta perspectiva que tienen los dos y justamente quería preguntarte cómo fue, cómo fue crecer en un mundo tan lleno de arte, tan lleno de imágenes, tan lleno de fotografías, emociones, viajes, porque entiendo que estuviste en ciudades diferentes conforme fuiste creciendo y compartir la vida con dos seres tan artísticos, tan llenos de magia, de propuesta, de corazones abiertos, es increíble, o sea, me gustaría que nos cuentes un poco esa anécdota. Sí, pues fíjate que mi infancia fue, digo, cuando estás ahí adentro, pues no te das cuenta que es algo especial o que es algo diferente, porque pues es lo que hay en tu casa, ¿no? Y pues en mi casa diario, cuando yo era niña en casa de mis papás, pues diario, para empezar comíamos todos juntos, ¿no? Y la comida era un todo un ritual, ¿no? Este, primero brindábamos, o sea, todos nos sentábamos juntos al mismo tiempo, brindábamos, comíamos un ajito aplastado con pan, luego comíamos una entrada. Dice mi mamá que la primera frase que escribí en el kinder fue, mis papás comen mucho. Y porque no es que comieran mucho, es que comían mucho rato. Porque era importante, era importante la convivencia, era importante la plática, la escucha, las sensaciones, ¿no? No es que comíamos cualquier cosa y no nos fijábamos ni qué estábamos comiendo, ¿no? Siempre era como el arte en todos los aspectos de la vida, en la mesa, en lo que estabas leyendo, en lo que estabas haciendo en las tardes, en qué estabas imaginando. Y siempre había invitados a la hora de la comida. Entonces era todo este ritual y era escuchar las pláticas más interesantes del mundo, ¿no? De pronto un día venía a comer Saramago, ¿no? Por ejemplo. O de pronto un día cuando mi papá, que además dirigió el Instituto de Cultura de la Ciudad de México, cuando yo era adolescente. Y bueno, esa época fue fascinante porque de pronto un día estaba Rubén González de Buena Vista Social Club tocando el piano en el piano de mi casa, ¿no? Y nosotros así, todos mis amigos y yo, los adolescentes, así sentados a sus pies, les dolían sus deditos y se los sobábamos para que pudiera tocar más. Y así, ¿no? O sea, fue una vida, viajábamos, mi mamá después estuvo invitada a Berlín a un año de artista residente y nos fuimos, ¿no? Mi primer año de secundaria lo hicimos en Berlín y pues vimos un montón de espectáculos, escuchamos conciertos, exposiciones. O sea, fue una vida muy, muy rica, la verdad, de cómo crecí, ¿no? En mi infancia y luego pues mi papá hacía mucho teatro, entonces desde niña a mí me gustaba muchísimo ir con él a las funciones y entonces me iba con él de gira, ¿no? Un día nos fuimos de gira cuando cumplí nueve años a Sudamérica. Híjole, a los nueve años. A los nueve años, ajá, nos fuimos y anoche les contaba a mis hijos, ¿no? Y recorrimos varios países de Sudamérica y yo estaba ahí, ¿no? Porque pues nada más éramos mi papá y yo y pues la compañía de teatro, ¿no? No es que venía nadie a cuidarme ni nada, ¿no? Estaba ahí tras bambalinas, ya me sabía de memoria la obra. Claro, sí, te sabías todo lo que estaba ahí. Todo, ajá. Y pues así crecí, ¿no? En un, decía en otra entrevista que el olor de la infancia, de mi infancia, no sé, como que a algunos les huele a galletitas recién horneadas la infancia, no. A mí mi infancia es como el olor de un teatro vacío, que entras un teatro y tiene un olor particular. Tiene un olor específico. O de un bar vacío, ¿no? Porque mis papás tenían un bar que era teatro, bar y restaurante, que era teatro, bar. Y entonces también, ¿no? O sea, como que olores bien raros de infancia, pero pues fue la que me tocó. Y obviamente, pues también hubo cosas difíciles, ¿no? Mis papás los dos trabajaban mucho, ¿no? Mi mamá viajaba mucho, trabajaba un montón, siempre estaba muy apurada con muchas cosas que hacer. Y pues una mujer así, tan brillante, tan inteligente como es ella, pues obviamente no podía dejar de ser quien ella es, ¿no? Al ser mamá. Una carrera impresionante la de tu mamá también. Sí, impresionante. Mi mamá es una mujer maravillosa, increíble y que valoro además cada día más, ¿no? Porque además de ser una increíble escritora, es la mujer más inteligente, la persona más inteligente que yo conozco, ¿no? Es una mujer que no para, su cabeza está siempre al mil. Pero además de eso, también es una gran mamá y es una gran abuela y mis hijos la aman, ¿no? O sea, yo digo, uf, qué fortuna que tengan una abuela así. Qué maravilloso, porque al final del día, de eso se trata, siento yo, puedo estar equivocado, pero yo creo que no se trata, que tú tienes que seguir siendo lo que eres y ahora el rol es de mamá, pero sigue siendo lo que eres y ahora el rol es de abuelo o de abuela, pero sigue siendo tú. Claro. Este, este universo que, que involucró tu, tu infancia, este, pues yo me lo imagino con todo lo que describes y digo, ha de haber sido, aparte de muy entretenido, un descubrir y descubrir y descubrir, ¿no? Porque el arte es así. O sea, donde llegas hay una propuesta nueva, donde conoces a otro escritor, a otro músico, ¿no? A otro actor y cada uno lleva consigo propuestas de realidades saliéndosele del cuerpo, ¿no? Entonces, debió haber sido increíble. Muy fascinante. ¿Cómo fue, cómo fue, este, tú estuviste en Nueva York también? Sí, yo estudié actuación. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo fue Nueva York? Cuéntame un poco. Nos fuimos porque yo quería estudiar actuación y, pues, hice examen en una escuela en Nueva York y no me aceptaban, no me aceptaban, pero insistí, insistí, insistí hasta que me aceptaron. Y, pues, estaba chiquita. Yo pensaba que estaba grande, ¿no? Pero estaba chiquita, tenía 18. Yo todavía sigo pensando que estoy grande, pero estoy chiquita. Exacto, igual. Y entonces mi mamá, pues, le daba nervio, yo creo, que me fuera sola y entonces buscó una oportunidad de trabajo allá. Y entonces nos fuimos, mi mamá, mi hermano y yo. Y estudié allá dos años. Y justo cuando acabábamos de llegar, creo que, no sé si la escuela, mi escuela empezó el, haz de cuenta, el 4 de septiembre, por ahí. Y el 11 de septiembre fue cuando se estrellaron los aviones en las torres. Entonces fue una época bien, bien fuerte, ¿no? Pero bien intensa y, pues, muy dura, ¿no? De vivir ahí. O sea, vivíamos en, pues, como en el ojo del huracán. Y, bueno, ahí vivimos dos años y estudié actuación allá y después terminé la carrera y, pues, me regresé a México. Ahí sí ya yo solita, ya mi mamá se quedó allá y mi hermano. De hecho, ayer leíste un poema sobre eso, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y mis hijos se van, ¿no? Sí. Y yo me fui, pero me regresé a México. ¿Quién sabe por qué, no? Porque, pues, en Nueva York también a lo mejor pude haber hecho una carrera diferente. Claro. Pero, pues, yo tenía como esa necesidad de, de, de calidez humana. Porque en Nueva York la gente era muy fría, muy distante. Y, pues, también siempre me ha importado mucho la, pues, la vida, no solamente la ambición profesional, sino también la vida emocional, la buena vida, los amigos, la familia. La realización, yo soy un, un, uno de los que apoya que la realización no tiene que ver precisamente con el reconocimiento de las masas y de, o sea, yo creo que un, un, un padre ve a sus, a sus hijos a los ojos y ahí hay una realización. Y triunfaste en la vida, ¿no? Claro. Sí. Hay mucho éxito, hay mucho sal, la verdad que sí. Este, pero bueno, son ángulos, ¿no? Sí. La gente tiene, tiene diferentes ángulos. Cuando, eh, cuando ya viene esta etapa, obviamente, saltar al estrellato y a la vida pública es algo que la mayoría de las personas que, que está dedicada al arte, pues, quiere, ¿no? Podemos decir, no, yo hago mi arte. Sí, sí, está bien, pero, obviamente, siempre quieres tener este reconocimiento. Claro. Entiendo que, eh, puedo estar equivocado, corrígeme si no es así, pero en el 2001, eh, fue el, el tema de Y tu mamá también, ¿no? En la película, y fue una película que revolucionó las circunstancias, ya con una generación de actores nueva, o sea, me refiero a que, eh, la etapa de Salma Hayek, de los Bichir, ¿no? De este, Jiménez Cacho, Cosío, todo este universo de actores maravillosos. Digamos que, no es que pasaran la estafeta porque siguen muy vigentes, pero viene esta nueva generación de actores en donde ya aparece, este, María Aura, ¿no? Y este, y este salto a la fama te pasó a los 19 años, ¿no? O sea, fue una cosa. Sí, pero, ¿sabes qué? Muy fuerte, ¿cómo fue para ti ese proceso? Además, venías muy preparada, porque traías esta relación con la exposición pública también. Sí, yo creo que sí, fueron varias cosas, ¿no? O sea, no fue, digo, finalmente mi papel en Mi tu mamá también es miniatura, ¿no? O sea, tengo dos escenas en esa película. Sí, pero todos recordamos eso. Por favor, no, no, pero me refiero a que son personajes importantes, ¿no? Sí, sí, hizo, o sea, bueno, estar en esa película, o sea, fui a la Bienal de Venecia, que es algo que en ese momento yo no dimensionaba, ¿no? No sabía que estaba como en la cúspide de lo que puede soñar una actriz en su carrera de actriz, en la vida, ¿no? Claro, pero pues yo tenía 19 años y no, como que no sabía que era algo tan importante. Entonces, eso creo que fue parte, ¿no? Como que la ignorancia de no tener el peso que ahora como una mujer más dura que soy, este, creo que estaría más estresada, ¿no? Y más asustada de, híjole, voy a ir a Venecia, qué emoción, qué nervio, qué responsabilidad. Y en ese momento como que estaba más alivianada, ¿no? Sí, claro que eso es lo maravilloso de estos cuadros, no inesperados, sino de estos cuadros que te permiten solo disfrutar ese momento, o sea, no registras la dimensión. No, 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 pero estuvo padrísimo. Eres muy feliz, ¿no? Sí, sí, fui muy feliz, la verdad. Eres muy feliz. Fue una época padrísima, muy, muy especial. Y justo ahí yo estaba estudiando actuación, ahí yo todavía no empezaba como mi carrera profesional, por decirlo, ¿no? Sí, eras muy, muy joven. Era muy joven. Bueno, aunque yo actuaba desde niña, porque cuando hacía teatro, cuando mi papá hacía teatro, pues me ponía en sus obras, entonces yo ya había hecho teatro. ¿Cómo fue ese trayecto hace rato que platicábamos, que te preguntaba justo eso? Fue teatro, obviamente, por casa, ¿no? Teatro fue lo primero, luego fue el cine y luego fue la televisión. Sí, pues. ¿Cuál de los tres te gusta más? O sea, yo entiendo que pues en todos haces lo que te gusta. Sí. ¿Pero qué universo te gusta más? Pues mira, realmente el teatro y el cine y la televisión, a lo largo de toda mi carrera, han estado más bien mezclados, más que haya sido una cosa y luego otra y luego otra. No, o sea, siempre estoy haciendo, ahorita estoy haciendo una obra de teatro, pero termine una serie y también tengo unas películas que se van a estrenar. O sea, he estado siempre haciendo un poquito de todo y me encantan todos. Creo que son géneros bien diferentes, pero el teatro tiene algo que no tiene ninguna otra disciplina porque es, es mágico y es imparable, ¿no? Ya estás en escena y ya no hay corte, no hay lo voy a hacer otra vez, no hay ya me equivoqué, hay, es como estar así caminando sobre una cuerda floja y pues no te puedes caer porque no hay, no hay la opción, ¿no? Entonces me encanta hacer teatro, me fascina y además siento que es un gran ejercicio. Obviamente cuando haces cine, pues tienes que hacer tu actuación mucho más íntima, etcétera, pero si ya traes el entrenamiento del teatro, tienes las herramientas para poder actuar en cualquier género. Oye, qué bueno. Sí. Y, pues bueno, este, visitas por primera vez Chiapas, que siempre bienvenida, siempre bienvenida, siempre estarás en tu casa aquí. Muchas gracias. Y este, vimos por ahí que estuviste en algunas zonas del estado. Me llamó muchísimo la atención este compartir familiar, ¿no? Porque al final del día vienes de una estructura así, de este, de este descubrir juntos de todo lo que tiene que ver. Ahora, esta vida en familia, este, entiendo que conoces a tu esposo que también se dedica a... Al teatro. Al tema del arte, ¿no? Y está en el teatro, que aparte es tu zona de confort favorita. Este, pero ahora que tienes, este, dos hijos y que tienes una familia, publicaste ahí una boda sin acanteca, bueno, este, la indumentaria. Y este, disfrutar, ¿cómo has sido ahora en este rol de mamá, de esposa, pero manteniendo la carrera? Sí. Es una lucha, este, interesante. Interesante, se pone sabroso. Interesante. Interesante, pero a nivel personal, ¿cómo ha sido para ti? Pues ha sido lo más cansado, difícil que he tenido que hacer en mi vida. Creo que tenemos como muy romantizada la maternidad y la familia y sí, o sea, era mi sueño más grande en la vida era tener una familia como la que tengo. O sea, más allá de ir a Venecia y ganarme un Oscar, o sea, lo que yo más soñaba en la vida era tener una familia como la que tengo. Interesante, ¿sabes? Entonces ya la hice en la vida, triunfé. Pero ya que estoy ahí, sí he dicho, híjole, esto fácil, fácil no está, ¿no? Porque obviamente mi carrera es mi pasión, mi profesión es mi pasión, ¿no? No es una chamba que hago, este, con el corazón dejándolo en la casa. No, yo pongo mi corazón en mi profesión y pues obviamente los hijos requieren el 100% de tu tiempo y no hay un 200% de tiempo. Entonces, ¿qué haces si tienes que entregarle todo tu, todo tu tiempo a tu familia y a la vez quieres? Y todo tu tiempo a tu profesión. Y la profesión también requiere no solamente el espacio mental de cuando estás filmando, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, bueno, pues yo voy a, o voy a dar función, son dos horas, pues ya regreso a mi casa. No, pero el resto del día tu mente requiere concentración, requiere tiempo para pensar, para memorizar, para estudiar, para reflexionar. Claro, hay muchísimo trabajo. Hay mucho trabajo, exacto. Entonces, sí, sí ha sido difícil y, pero creo que es importante hablarlo, ¿no? Ahora que fueron los, los arieles, los premios de cine, en más de un momento durante la premiación ganaron mujeres varios, varios premios. Y dijeron es que es importante hablar de lo difícil que es la maternidad con las personas que trabajan en el cine, ¿no? Para las mujeres que trabajamos en cine, tenemos que dejar a nuestros hijos en casa y el corazón obviamente se nos parte o nos llevamos a los niños, pero pues ahí también es difícil. Entonces, bueno, esto creo que va para las personas que nos dedicamos al cine, al teatro, a la televisión, pero también para todas las personas, porque pues la maternidad y la paternidad, pues están en todos los ámbitos, obviamente, ¿no? Y es importante hablarlo, o sea, la crianza es importante. Las niñas y los niños nos necesitan, necesitan a sus papás definitivamente. Y también los adultos, pues tenemos que realizarnos y hacer cumplir nuestros sueños, pero es algo que hay que hablar y tomar en cuenta de, pues a lo mejor los horarios laborales, las condiciones de trabajo. Pues cómo podemos hacer para que sean más amables para las niñas, para los niños y pues también las diferencias sociales que hay tan tremendas en la crianza, ¿no? Que por fortuna yo tengo un esposo que pues está al pie del cañón, ¿no? Y pues yo me voy a trabajar y él hace todo como si estuviera yo ahí, ¿no? O sea, pues les da de comer, los lleva a sus clases, los trae, los duerme, todo normal, ¿no? Pero muchas familias no son así y todavía la mayoría de las familias mexicanas o no sé si en el mundo, pues piensan que la crianza es solo de las mamás y de las mujeres. Y entonces, pues la exigencia y la carga que hay sobre las mujeres es brutal, ¿no? Porque pues sí tienen que ser profesionistas y cuidar su carrera y llevar dinero a casa y todo, pero también quién va a dormir a los niños, quién los va a llevar al doctor, quién los va a llevar a la escuela, etcétera. Entonces creo que es algo de lo que vale la pena hablar y visibilizar. Sí, siempre. Afortunadamente va poco a poco avanzando esto y las generaciones de papás nuevos comparten ya muchas obligaciones, muchas responsabilidades y no solo en el mundo del arte, sino en todas las disciplinas que hay. Tienes razón, pues se es papá y se es mamá, independientemente que seas doctor, maestro, actor, músico, lo que sea. Pero bueno, regálanos un comentario para estas generaciones nuevas que se dedican al arte, que buscan posibilidades, que buscan caminos, puertas, que tocan puertas, que algunos hasta arman llaves, ¿no? Y buscan la manera de abrir puertas, etcétera, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud o a la gente que también tiene luchando muchos años y sigue ahí sin quitar el dedo de los niños? Pues yo les diría que no se rindan ser, bueno, en mi caso que soy actriz, ser actriz, ser actor es un camino difícil, duro, a veces horrible, pero si es tu pasión, a veces es horrible, ¿eh? Sí, porque hay mucha frustración, o sea, tú me dices, ¿no? El estrellado, llegaste al estrellado y todo, pero no es así, o sea, en esta carrera hay momentos muy buenos y hay momentos muy oscuros, ¿no? Incluso para, pues yo considero que tengo una carrera bonita, ¿no? Que he tenido trabajos muy especiales y todo, pero yo he hablado con actrices, con actores de mucho nombre y también te dicen lo mismo, ¿no? O sea, tengo momentos bien difíciles en que no tengo trabajo, en que pues no tengo para pagar la colegiatura o el doctor y a todos nos pasa, ¿no? A lo mejor son cinco estrellas de cine mexicano que la tienen resuelta y todos los demás, a veces es horrible, pero vale la pena, o sea, yo te voy a decir con todo lo horrible que es, ¿verdad que sí? Con todo el lado difícil, frustrante, pesado que puede llegar a tener, es una carrera maravillosa, si haces lo que realmente te apasiona, sea lo que sea, si eres jardinera o jardinero, si eres actriz, si eres poeta, mientras hagas lo que a ti te importa y lo que para ti es importante, pues va a valer la pena. Aunque no llegues a alcanzar, creo que es bien cruel esa visión de llegar a alcanzar un cierto éxito, un cierto logro, pues el camino es lo importante, ¿no? Un día nos vamos a morir y pues a lo mejor llegamos a ser Salma Hayek o a lo mejor estamos haciendo teatro de calle y si eso nos hace felices y nos satisface. O sea, yo ayer que hice esa lectura de poemas, yo sentí que triunfé, o sea, triunfé la vida porque estoy haciendo algo que me hace sentir feliz, que me hace sentir satisfecha, que me hace sentir plena y ¿qué más podemos pedirle a la vida? Claro, alguien dice que el éxito no es un destino, sino es un camino. Ajá, es el camino. Es el camino, es el camino y eso a veces viene, ese camino viene lleno de satisfacciones, viene lleno. Yo a veces le decía a compañeros que se dedican al arte, que me dicen, no, esta tendencia, no es posible esto, no es posible lo otro, pero si yo, y a veces les decía, ¿sabes qué? Date cuenta que estás bendecido ya, o sea, te han pasado cosas increíbles, no has llegado a donde quieres, pero eso no quiere decir que no, que estés mal. Claro. O sea, todo lo que has aportado, todo lo que has crecido, todo, eso también cuenta y ayuda a muchas otras personas. Claro. Y como todos, ahí dicen, no, me gustaría estar donde está María ahora y a María le gustaría estar donde está Julana ahora y así. Claro, siempre. Es el universo así. Pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta charla, por esta oportunidad de conocerte un poquito más y por dejarnos conocer este lado más humano, ¿no? Gracias por la honestidad también de tus respuestas y espero que no sea la última vez que vienes a Chiapas. No, no, yo tengo que venir ya una vez al año por lo menos. Por favor. Somos adictos a Chiapas, mi familia y yo todos estamos, bueno, babeando, o sea, ¿qué onda con los árboles que hay por aquí? O sea, a lo mejor ya no te das cuenta porque los tienes todos los días. No, sí, claro. Yo los veo y digo, ¿qué onda con estos? O sea, estos árboles, no hay en Querétaro donde yo vivo. Esta luz, este clima, todo, o sea, ha sido un viaje muy, muy hermoso. Espero poderte ver pronto y regresar otra vez a platicar contigo. O siempre bienvenida a Chiapas. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Estamos, este, felices de haber platicado con María Aura Boullosa, gran, gran actriz mexicana, excelente madre, gran hija y, por supuesto, un maravilloso ser humano. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. ¡Gracias!